En Sevilla, la muchacha de un hombre de estraizadero con ansiedad espontánea Vengo a contar mi vida con los viejos elefantes a esta ciudad que pretenido como época Pese a que ella se le visitó con 15.000 años El inventario se pongo a hacer un rapudo de un hombre de verdad Es despreciable, desgrabado todavía, un hombre de europeo Un hermano de inglés temático, obviado, un empresario El viejo streamer caminando bajo la nieve en Karla Wagen Soy yo, al día, en la costanera Pagando sin rumbo para recuperar mis huellas en el movimiento Concusiones matemáticas, explica mis años, es nefasto Permanezco perplejo cuando imprudente consulta por la salud de mi madre Y entonces pienso que soy trascendente de todas las luces y las contrapuertas En el fondo fue más el amor que despierro Y quizás no es lo que yo imagino por esta rechonada Algo con la parola obstruye en parte el repaso de largo de mis ojos Con inquietud sincera El mar está allá y se escapa de la línea de la probabilidad de mi vista Augusto Zimbert, cerca ahí de Babiloengo, ha regresado a Estocolmo Lee un volumen en la torre azul de Trottingata Sobre un hombre solitario frente al mar de Cárta El mar de Cárta